Ah, tanque rico No vayan a salir en el beacon, está campeándolo ¿Está bien en ese? Sí, hay un beacon que dejó ahí Hay un archer por ahí cerca Ya controlamos los objetivos que necesitamos para garantizar el resultado de la batalla Ah, lo que ya está es las municiones Haz de pagar, tiro Haz de pagar, haz de pagar Tres, ¿verdad? Oye, pero que onda, durísimo se ha curiado Puta la wea, conchetumadre Listo, lo maté Ah, no, maté al guante que estaba arriba, en facto Oye, pero es ridículo ese daño que le hago a ese tanque Oh, le pasé por arriba No hay ningún asalto más pegándole a ese tipo Ahí lo mataron, por fin Bueno, pero que durísimo ese tanque, bueno, la acabó Chesumadre, bueno, me caí de un bollo ¿Se acuerdan de que has tirado algo? ¿Estáis en la iglesia? Sí, debajo de la esquina Atención, hemos perdido el objetivo del salto Iglesia Ok Mateo a uno en la iglesia Se me has tocado que la deja culiada Re, en la ala Punche tu madre Muere, por culiada puta La wea, weón Dejé con uno de vida el weón, va para arriba ¿Para arriba? Arriba, 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 arriba Está con uno de vida No lo veo, weón No mataron No mataron, era el No, salió ahí, weón El tanque culiado se dedicó a apuró a botarme las weas Buena, cojo, culiado Oh, como vuelan los cuerpos, weón Jajajajaja Concha tu madre F está tomado D, E, B Puta, que una bandera, weón En esa casa La granja Oh, viene el tanque Puta la wea, cuchito madre Buena, muñe Mira, 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 para acá, para acá Mira, donde tengo vuelta la marca Más camino se ha Estaba lleno al fondo, weón Sí, no, voy a tirarme para agua Porque iban hartos para ir corriendo Ok, tipo 100 Esta es de una vaquera, se llama la película ¿Cómo la misma, weón? No te gusta No, estás rebajándome, weón No, no salí en F Puta, que la cagué, weón Tengo un tanque acá al lado, weón Ah, ahí está el tanque En F Ah, allá, allá Está por ahí Hay alta gente también ¡Tipo 100! Sabía de antes que me matara que era la tipo 100, weón Está en mi cuerpo Estaba en mi cuerpo, va entrando a Granero ahora Sí Vale Vale, aquí está todo ya ¿Furió el tanque? Sí Buen trabajo, hemos tomado el objetivo Foxtrot Está en mi cuerpo Está en mi cuerpo, weón Me incomodó ¿Dónde? Me mataron a uno recién ahí Ah, pero hay más Oh, está la wey a revir a Coco, weón Me mataron, polvo Uy ¡Furió el tanque! ¡Furió el tanque! ¿Qué haces, F? ¡Furió el tanque! ¡Furió el tanque! ¡Furió el tanque! ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué juleo? Era la tipo 100 Ese güey tiene una tipo 100 Ahí en la caja de municiones Tiene 4 güey ¿Qué tiene ahí en la caja todavía? ¡Oh! Estaba lleno, güey! Sí, güey, sí, estaba muy lleno ahí En ese edificio hay uno, se agachó, mira, ahí está Al lado mío, al lado mío, está en mi cuerpo Vale Oh, ¿la dónde? No sé Ah, en la roca Hay como 3 o 4 en la roca Hay un pipa ahí, espérate Está por ahí Oye, hay gente acá en la casa ¡Alta, Luigi! ¡Ahí! ¿Está mando? ¡Puta, me vean por la chucha! ¿Dónde te mando? La animación ¿La animación? ¿Curé a papá allá? ¿Ya estaba en la iglesia? ¿O fue papá allá? Mira, te lo voy a marcar Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Ah, es que me están disparando Oh, colgado, caí Me llegaron de todos lados Estábamos solos ahí No sé si, güey Me empezaron a disparar de Delta Me giro así como para arrancar Vería gente, desde Bravo Llegó el tanque desde F Estaba rodeado por todos lados No decía por dónde pasar ¡Date, güey! Me empezó a cagar ese tache, güey ¿Estás lleno de caer? ¡Estás llenísimo! ¡A conchito madre! ¡Porzude la tache! ¿Estás debajo? ¡A ver sí! ¿Estás en abajo? ¡A ver sí, no me maté! Aguanta, está guapo ya, voy llegando, bien, vete adentro, adentro, me mataron de atrás, está por afuera ese, se tiró para atrás, llevando eso. Oh, al lado, bueno, al lado. Oh, de F están viniendo. Tengo gente acá cerca. Tanque, tanque, atrás de la iglesia. Atrás de la iglesia está el tanque. No, recién lo vimos. Vengala. ¿Dónde fue ese? Ah, no, de ahí. Madre, yo. Ya estoy espiritual, escucho ese sonido guano y me vuelvo paranoico. ¿A dónde? Empiezo a buscar el minimapa, ¿dónde está la bengala? Oye, ¿tení ya la ZH guano, me di el entremedio? Eh, ya sé. Ya sé que en la bengala la ZH tiene que estar cerca. ¿Dónde está? ¿El objetivo Charly ya es nuestro? Charly va a pagar. Uy, me quedaron dos, wey, muerto Oh, esperate, tiene que haber uno más ahí Mataron a alguien Si, entre final Vale ¡Mate a Julián, está de water, entre medio y nosotros, wey! ¿Para ir para abajo? No Ahí la roca está Ya Muerto, buena Hay otro ahí más, parece, se marcó uno recién Lo maté, lo maté Hemos tomado el objetivo Foxtrot Objetivo Echo perdido Estoy vivo Están por atrás eh ¿Otra de la iglesia? ¿Otra de la iglesia? ¿Otra de la iglesia? ¿Mate o no? ¡Mate! 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 ¡Oh! ¡Conchitumarita! ¿Dónde aparece ese culiao? Había un guante guate ahí ¡Oye! ¡No! No puedo, no puedo Hay un pipa, hay una ZH en el fondo, weón Jajaja Puta que le tenéis miedo, weón Pero, weón, si me dejó el 30 de HD de una ¿Qué querís que le haga? ¿Sabís que a esta altura le tengo menos miedo a la escopeta que a la ZH? Sí, sí ¡Deme vida! ¡Solio! ¡Vaya! ZH, bota al lado ¡Deme la vida! Ahí tengo un tanque también ¡Dey! ¿Está tomado ya? ¡Está por el lado de acá! ¡Bota al lado, weón! Me tenía apiñado una ZH ¡No pude salir por ningún lado, weón! Hemos perdido el objetivo Hemos perdido el objetivo, Charlie Aguanta, ahí se llego Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Oh, me he reído Oh, el tenis tanque ahí Oh, me he reído solamente He parado que me matara el tanque, weón Aguanta, aguanta, aguanta Pero está el tanque encima mío Oh, no te vio, no te vio, no te vio Oh, me nipia Weón Oh, necesito algo para... Oh, lo maté Voy, 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 voy No, está lleno, weón Está lleno Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta ¿No? Hay bueno al lado, agachado, weón Para la cámara Oh, lo dejé con uno, weón Con uno de vida Ah, Z Ah, tipo Las dos armas que ya existen en este juego solamente, tipo No es que sacaron toda la arma del juego si se mandaron la mea a cagar, weón No existe ninguna otra arma Solamente el médico a tipo 100 y la otra ZH Si encontré otra arma es un bug La ZK estaba rica, loco Y la cagada la uomo ¿Cuál creo que está buena ahora? Creo que es la EMP ¿La EMP 40? No, la EMP Una que Podíais ponerle cargador de 50 balas que toma el cargador así como al revés El objetivo Foxtrot ya es nuestro Hijo ¿Qué? Me guanchoteo la situación Re culiao Están abajo, se están reviviendo en el puente Son como 3 Puta la weón Puta no, me salio el Tunders listo Ni a tirar la weón No arreglaron esa weón Ahí está la weón desagrada ¿Qué es para acá? Atrás es mío, atrás es mío Ay, está ahí En el primero donde behind also Tenía otro más atrás. Acuonta Puta la concha de tu madre Llegó tanque para acá. ¿Dónde sería eso? Pensé que venía para Caraguay. Un granero, un granero. ¿Un granero? Sí. Hay un tanque, hay un tanque. A la izquierda hay un granero. ¡Oh! Tenía caleta de gente para matar. ¡Oh! Porque hay un tanque acá también, güey. ¡Panique, coche tú! ¡Viene uno! ¡Ahí! ¡Con Rangual! Hay dos tanques, uno acá al lado del granero de... De... Otra iglesia. Noventa y siete, dile. ¡Y por cien po', güey. ¿Viste? La hueá es increíble, güey. El daño culiao que mete esa arma con Chesumare, güey. No sé qué he pegado, por mierda. ¡Ah! ¡B Puta, let's go in! Oh, no lo vi, weón Dos, putas Esa knife perjulia está muy rota Es que viene ahora en el marita El mejor mapa diseñado Después de Hamada No puedo salir Hubo un bug en la Matrix Me mató nada Ya sudo a mí Corto, voy a echarle la cota Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va la granada. El primero de los nuestros ha caído. ¡Atrá! 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 ¡Puta! ¡Atrá! 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 Oye, arriba, donde están las municiones, está lleno, güey. Está todo de guate ahí en esa caja, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Unos Oh, he bajado aquí en el perro ¡Cuidado! ¡Hemos perdido el objetivo Foxtrot! ¡Mate cualquier buena ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todos campeando los hueones! ¡Estamos marcando la bandera! ¡Si! ¡Estamos marcando! ¡Es que nada que ver! ¡Vamos para ahí ahora! ¡Vamos por el camino de arriba! ¡Muchos! ¡Vamos por el camino! ¡Vamos por el camino! ¡Vamos por el camino! ¡Vamos! 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 a todos los que estaban acá Estaban tocaídos, sí Mira algo, márcate jefe ¿Estaba pasando el jefe? Mala El objetivo está perdido WTF Oh, mira a todos los hueones que hay acá, perro, hueón, mira A todos los puros han tocado a esos manches de bares Cachai, me maté a un puro hueón, todo cagao, hueón Pero sal ¡Explosivos colocados! Ay, me mataron a Estela En una roca, está el hueón, está en una roca, mira Él lo maté ¿Ese? Ahí está No, 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 está detrás tuyo, hueón Tú ahí no lo matan Ahí está, no tengo que ir Vale Hay que matarlo, buena Puta, qué onda, estar en la curia, pierde precisión, sube rápido de repente, hueón Atrás mío Mira, si no se ven los hijos de puta, hueón, con el mismo color de las rocas 106 de daño No, estaba lleno de hueones ahí atrás Puta, qué rabia, hueón Arma culiá de médico, hueón Tudganea, hueón Más fácil que la chubucucha Todavía no toman delta Armaul Buena, cuchillo madre Mira todos los hueones que están atrás, perro, hueón El culiado Como están escondidos en esas rocas Weon Hay unas rocas culiadas que están llenas de plantas Por donde estaban campeando Ustedes arriba en Delta Hay lleno de gente en ese lado No sé, caché, ¿dónde está? Voy a darme la vuelta Pero has pegado a los muros Hay que caer a tres jugadores que están acá No tómese la wea Ah, me la pegaron, weón Por la culiado, weón Mira el malo culiado Esta de gente ahí abajo en Delta, weón Veis mucha gente ahí Pasándose humo, weón Hay como diez, weón No, está lleno Tendré que ir con una minigang, conchetomara Para matar a todos los muros Está muy lleno, weón, allá abajo Está muy lleno Me delechó Yo le voy a caer siete, wey. Parece que hay muriendo. No, ¿qué hago, wey? ¿Eh? ¿Está bien? Ah, está acá el lado del... Mira, está abertando el camión culiao. Sí, porque el camión embarado es que no deja... El coco, po, wey. Si el coco está dando jugo en esa wey. Puta, coco culiao. El coco es rabatullo, po, wey. Que se queda con su penetrator culiao y a la chucha. Está con el pololo. ¿A dónde vamos? Ah, es la única que le queda. ¡Vamos! ¡Apucinar el objetivo! ¡Apucinar el objetivo! ¡Los cargas situadas! ¡Justo aquí! ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! Mira arriba hueon, mira arriba los cerros, culiao Oh, me nipiaron Oh, lo he dado, hueon Está lleno, hueon, está lleno de hijos de puta, hueon Esa cagada de tipo, si un ya me tiene con los cocos Dao But, salta, bomboni, culiao Pero mátelo No le disparan ni una bala A ese culiao Hemos perdido el objetivo Vox Trot Las gallinas, las gallinas Oh, tengo miles de hueon acá, loco ¿A dónde? Oh, estaba detrás de ello Ah Voy a palmar ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Hasta perdiendo el objetivo, huesco! ¡Al tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás de suerte! Voy a jugar ¡Defendé del objetivo por nuestra patria! ¡Me ha sacado el culo! El objetivo Fox Throt es coca ¡Cocotadamulo dando jugo con la weá! Ese libero es quien no jugaba con ustedes ¡Casi hemos ganado! ¡Nos rindáis! El libero y el helio No tiraste de nada nomás la weá, ni misil No hay misil pues Si tengo No, no hay misil en este mapa No, si hay Si hay, ¿lo tiro? ¿Qué? ¡Tíralo en la app! ¡Tíralo en la app! ¡Mirá que no se acasa weá! Un espaldadito de los zorros, con los cerros ¡Z! Modelo 2 ¡Vamos a dar pidería a ahogar! ¿Cómo? ¡Buena, buen! ¡Ayudadme! ¡Está ahogado! ¡Tres hueones! ¡Son tres hueones! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡ put amodils! ¡No se acasa! ¡No se acasa, no se acasa! ¡No se acasa! ¡No se acasa! ¡No se acasa! ¡No se acaso! ¡No se acasa! ¡Ja! ¡No se acasa, no se acasa! ¡No, me parece! ¿Pero es que está ahí jugando Hidalgo? ¿Qué más? Con la de aquí, ¿sabes? Tu corazón me explica mucho Vamos, tira Operación Operación Bajo Tierra Y ahí ¿Estáis la pegada Hidalgo? No, no está en la casa Soy siempre trabajado como el miércoles Estoy con vacaciones Afgracep Ah bueno Ah bueno papi ¿Qué más? ¿Lugar en la patrulla por favor amigo? ¿Qué algo tiene? Don Hidalgo por favor Espera un poquito Richard Germán nos aguanto Saludos Déjate cruzarte buen parado Vale copa Con que vamos con la escopetita ¡Vamos! 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 Y mirad al otro lado Por si acaso Voy por el otro lado ¡A рассказывpend! Oh, y al otro lado, y al otro lado Conche su madre, me pegó un puro escopetazo El chuche su madre Me cagó el culiao, como tanto Mira que está en adelante, hay uno que está de guata ¿Tienes un médico y algo detrás tuyo? Vale Me presento con una palla, conche tu madre No, 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 no simole Oh, no puede matarlo. MG42 Oh, está de vuelta el culio No me mato No me ríes Puta la hueá, conchito madre Oh, me revivieron No me revivieron Estela, mira, mira todos los robados Tenía ayuda, hueón Si, hueón, si tenía que cargar, hueón, si no tenía bala Tenía caleta, hueón, para matar, hueón Puta la hueá Puede que te pegue a todas las ganas Puta que la pegó a mi, hueón Puta que la pegó a mi, hueón Yo estoy esperando aquí no para que salgan conmigo estamos perdiendo B estamos perdiendo B son 3 son 4 ¿están arriba? pero estamos arriba no, deben estar abajo deben estar por el lado derecho a ver de que forma ¿están arriba ahora? si se ve manchete madre tiene una escopeta oye weon le puse la cabeza hay uno ahí al fondo ah no, ahí lo han matado manchete madre weon que lata esta wea estamos listos acá que igual le pongo en la cabeza a cualquier otro wea muero toma llegó el segura jaca y todos los chantelins al lado de ellos si no para nosotros ah está el segura jaca nada más el único weon y el black los black también ese sidius yo lo cancho con ese weon jugaba con los arenas no con los elisium para desfilter los chilenos los chilenos ah venían caletas weon venían caletas weon van por el lado derecho weon izquierdo nosotros mirando aquí están aquí están aquí están mirá hay weon hay weon los chilenos los chilenos son los chilenos y los chilenos hay un chilenos Que la cague, eh, weón Oh, real Nooo, pero me hubiese avisado que esta la MG estática, weón Chucha, yo pensé que esta... No, si yo me caí, weón Que había un, weón, que esta del camión No, me caí del... Del, como se llama, de la ventana Oh, lo fallé, concha cual Oh, le weón Atención, hemos perdido el objetivo, Charlie Sigue luchando, soldado ¡Coco revive! ¡Estoy al lado tuyo, culiao! ¡Oh! ¡Conche sumare! ¡Que me avisaste porque estaba mirando para adelante! ¡A la wea! ¡Ajá! ¡Ajá! 7 de ceja, no sé cuánto ¡Ajá! Ya le voy a un puro me cazo al culo y nada más ¡Escopeta reculeado, weón! ¡Vamos! ¡El barco nos quedó! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Nos, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, que la cagué! ¡Que lo mare! ¡Oh, entra esta cuesta lleno, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 esta cagada escopeta no tenis como matarla una vez que estais cerca no hay nada que me da daño tan rápido no pues si te ve pa listo cagaste fuiste ven por acá ven por acá toma conchetumare oye estuvo duro bueno vamos a ver vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay el power! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos municiones! ¡Cuidado! ¡Está en la vuelta! ¡Vamos! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Con dos! ¡Arrega no hay nada! ¡Hay uno! ¡Oh! ¡Los mató a los dos! ¡Buenas! ¡Ahí maté a uno! ¡Uno ahí detrás de ese tren! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Buenas! 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 ¡Está súper bien ahí ubicado! ¡Buenas! ¡Y así lo hemos logrado! ¡Oh! ¡Llevan por acá! ¡Por la lucha principal! ¡Buenas! 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 ¡Está con la mejel! ¡Cochino culiao! ¡Buenas! ¡No te creo! ¡Buenas! ¡Otro papi! ¡Estoy me agarró el cascaso! ¡No me agarró! no, puros papeles igual no hay que oscurar el rey dé 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 no hay que estar lejos no hay que verlo casi el jugón me la ganó con unas pistolas y unas copitas nada más cuando se recupera uno ok aquí están mirá, hay tres, cuidado ok buena, otra, otra oh mate, uno me mato, otro ese culiao, buena hay uno más a la izquierda, un pipa al fondo acá, por acá, por acá por de vuelta por ahí, por ahí puta concheto no, porque tenés que tirar humo no tengo humo si estoy de apoyo uh, está lleno ya si está lleno, te dije jejejeje abajo te sirve, la mérdica aguanta Trimers, aguanta aguanta, ¿dónde está ahí? es que no tengo como pasar para allá esperate ay, el hueón acostado ahí al lado de la grúa hay un médico y la concha de tu madre hueón ah, necesito un médico ahí está, mira o, lo ha caído ay, hoy ha soltado yo pensé que tarea de guata el sapo y la reculia si weón lo vi, puta lo mate al weón oh weón esta vieja no cuesta con la neceo aguanten cuidado que esta ahí weón es checho no hay ahí está arriba del tren weón de guata weón aguanta tiene que ser el ultimo bueno 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 uuuh por atrás weón chucha ese culial segura ha ca weón entró a la mitad de la partida weón mató más que todos los culiados weón en todo caso eso es el chit po compadre pego un palazo weón y el tiro se mata metro no hay una wea chit weón todos son sospechosos oscureados oye vos no sabía algún chit weón para que no te lo reconozca la weón jajajaja pero si los chitos no te lo reconozca ¿sabes como se llama? ¿como se llama? mano la izquierda o la derecha? la derecha vos con esa punta es una hurtia ahora yo no le voy a la derecha más o menos ya vamos a jugar la última y nos vamos a ir por sobre ah! son las diez palabras ya Vamos a mirar a ver Tenemos que capturar y defender todos los objetivos que podamos Están aquí avanzando con la derecha Alú, están aquí adentro Por el lado izquierdo de la iglesia ¿Qué están acá adentro? Seguro Un meloncito Pero puta, ¿por quién me lo mata? Cuanta, voy para allá Déjame salir Pero déjenme salir He reído, he reído, tranquilo Ay, coche, que madre, me llegó algo Pero hay que entrar por atrás, Juan Sí, voy a entrar por atrás, yo ¿Qué tiene amigo? Hay gente, hay gente campeando Listo, muerto, muerto Uy, el coche Pero no, es que estoy solo, Juan ú, están todos al frente, Juan mío, mira Mira, están todos al frente, Juan ¿Están tocado los dos, Juan, que están al fondo? Puta, mate dos, me quedó uno, José Me quedó el típico de la sub, Juan Ahora es que no me mates, este es LITIGUELA Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, voy llegando ¡Vale, weón! No lo vi ¡Pero cuánta MG culián de guata hay ahí, weón! Y después dijeron, no, si necesitas 13 balas para matar a un Julián, weón, con esa MG, agarrame la caída, weón Aguanta, coco ¡Oh, no lo vi! ¡Aprecio ahí, weón! Y me mató todo aquí, weón Te metiste mucha presión al coco, weón ¡No! ¡Ja, ja, ja! Están en el edificio aquí enfrente ¡Allí! ¡Qué peligro! De esta, de esta, de esta, de esta ¡No lo vi, no lo vi! ¡Bota la wea, conch de tu madre! ¡Bura de esta! Estos monos juegan con la mitad de ping también, po ¡No lo vi, no lo vi! ¡No 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 lo vi! Ah, yeh, weón, qué madaga Le puse en la caída, weón ¡Y no lo mate, weón! ¿Arrancó para afuera el otro, weón? Lo voy a revirar a este, weón Ay, ¿Dónde ha aparecido, weón? No, el hat Awesome El hat, ahí está el hatísimo Está riendo, león Y está nato Está por si afuera En mi huerto hay uno Si es que de repente estos cubanos aparecen de la nada, webl Si, pues en ese lado que te digo A ver, justo al frente tu hija es para Claro Si no había nadie cuando estaba derriéndome y apareció justo Están acá encima Ahí nos matan los dos, webl Bueno Hay más arriba, hay dos más Oh, si, webl Los hackas están ahí, webl Están arriba de la casa, campeón Puta, hay un culiao de guagata, webl Pris Están reviviéndose todos ahí Cachas aparecía la chucha, webl No pasa No pasa No pasa Andes a comprar pan, oye Jajaja Allí a la chucha de compadre Ya estáis hueleando, webl Ya aparecí ahí mismo, webl Aparece el culiao Oh, que ha hecho una escopeta para donde, webl Hay un pipa ahí, webl Están cruzando Ahí, webl Ahí, mira, ahí está el pipa No, cualquier bala le digo, webl Atención Están abajo Su madre, me rebotó la granadura Mira, webl Tres cometas oscuro Para matarlo Al fondo lo tenemos Oh, black cloud Oh, black cloud Oh, están arriba Están arriba, webl Están abajo, webl No, ahí, en mi cuerpo Le va de atrás, le va de atrás Van dos Aguanta, Hidalgo, aguanta, aguanta No, me llegué a algo Porque estáis pelas Aguanta, se que le va a matar Aguanta, vale Aguanta, sacamos un D Aguanta, muanta Muerto Otro Armado La derecha Arriba Aguanta, ¿qué tal, según? Muerto Ven por acá Mira, webl, está esperándome afuera, webl De wata, ojo, que está con la EP 19-19-6 Te escupe bala No, 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 no No, 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 no Oye, están arriba Están arriba, están arriba de nuevo En el... donde murimos En delante, todos juntos Cuidado, que tengo una mina ahí, webl Aguanta, se huele la jaca, loco Mira, con pistola me mato Ooooo, el culiao loco salió a donde estaba, webl Y no se comió las minas, webl Y la estera de nuevo Y paro por ahí No, pero conchetumari, webl No, ya la cago, lo culiao loco Ya, cabrón, yo no voy a pasar más radio Mira, webl Mira, webl Se mira La divergí Con mucho de daño, webl Ahí, cuidado, está Puta gracia Que se mató a ti, mató el... El hidargo, hermano Me han dado Necesito un médico No, llegaron No, llegaron No, llegaron Pero termina esta weá Y después nos paga, webl Es que ya demasiado asqueroso, webl La señora jaca lo tenía al frente Le pegué un escopetazo Y no murió Después lo pesqué de nuevo De igual El estera le pegó un... Que igual le pasó Le pegó con... Equipo culiao, pues Bueno, hay nadie que haya matado a más de 10 weón 10 weón No, 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 no... No 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 ¡Gracias! 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 Tienen un Vigo en los culiados Salieron acá estos hueones Me dejaron un Mercurio Me dejaron un Trico ¡Hola! ¡Hola! ¡El objetivo del taller es nuestro! ¡Soldados! Mataron arriba Sí, sí Estaban en seguridad Estaban chaconeados El panorama Así que apareció el agua ¡Ven a baja! Verdadera baja Verdadera Ya o no mata Puede ser ahí ha caído algún tiempo Estaban arriba Estaban arriba Estaban arriba Estaban arriba ¿No todavía podemos darle la vuelta a esto? ¡Qué ves! ¡Haz! ¡Másuchos! ¡Gracias malvás! ¡Un médico! ¡He tirado una granada! ¡Por su Servicio! y uno no, el perro culiao viene derecho ¿cuando hay? van a ver Concha de tu madre Chau, güey Estaba comprando ahí, güey Sí, que hay un huevo que juega con parlante Para eso es ahí Sí, que hay un huevo que juega 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 Te mata, 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 incluso le gana a la STG La tipo 100 yo pierdo a cada rato con tres armas, a todas las distancias Sí, que hay un huevo que juega Sí, que hay un huevo que juega Quiero que me devuelvan los putos vasos, weón Sí, que hay un huevo que juega 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 Mira, viste como me mató ese hueven recién Ese tipo estaba con la tipo 100 No me dejó hacer nada ¿Vamos a buscar la reserva? No, 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 no ¿Qué mapa viene? ¿Cómo? ¿Qué mapa viene? Eh... Perdón Creo que... Ya, vamos, para afuera Esa mierda de la tipo 100 está demasiado rota, está demasiado desbalanceada en comparación a todas las otras Porque de hecho la tipo 100 se comporta como un rifle de asalto Es similar a lo que es la... Es similar a lo que es la STG en daño a distancia Pero la hueá tiene más cadencia Tiene... son cuánto creo que son... 120 más de cadencia ... ... ... ... No voy a poner en Google ahí en Arras. Vale. Gracias. 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 Sin fallar una bala. Terminó. Ah, está cambiando. Gracias. ¿A dónde se metieron chiquillos? ¿Viste la minita que puse ahí en el discón? Sí, está asesinado a la buena Que la hubiesen hecho a mano a la buena Tiene que tener como unos 17 años de buena ¿Cuántos tienes Cristian? No tengo Xbox, compadre, solamente PC a raíz Me hice una hamburguesa casera Hay cacao de hambre Una hamburguesa casera y un melón ¿Esto ya tiene un árbol? No, bueno, explotó una hueá y se cayó un árbol Bueno, no vi al buen que estaba disparando No hay un árbol no Esta cagada es madre, pierde en tu hielo, huevo. ¡Pero WTF, loco! He muerto cuatro veces ya, huevo, en menos de cuánto, de dos minutos, huevo. Me estoy hueleando. ¡Ya saca la cagada de auto! ¡Vamos, papá, eh! Marita, marita. ¡Una, me encarga esa guau! ¡Sanbongo a poner con el Uber nomás! ¡Si me matan, me matan! Este es contigo. ¡No! 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 ¡Viva! ¡No! 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 Me mató con la camando caribe Me queda mucho ¿Por qué se fueron todos? Esa arma hay un coche que es buena en la breda ¿Has probado o no? Si, no, si me gusta, pero es de target, no De un disparo, ¿cierto? Esa es buena Quiero tirar a la nada Están los culiados acá, aquí encima, Juan, mira Cuidado, Juan, ¿no era acá ahí, Juan? ¿Cuántos eran? No, lo maté Nos matamos, dele Ahí, 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 me sumo un poco Ahí está Cuidado 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 ¿Cuántos hay? No, muchos Cuántos hay No, 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 sí, son muchos ahí Te dije Te dije Oh, te mataron justo, weón Ahí llegó el cheater del largo No, 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 no Y ahí, justamente, Juan ¡Atención! ¡Perdemos el objetivo Fox2! ¡Me está disparando! ¿De dónde salió? ¡Hemos perdido el objetivo Fox2! ¡Soldanos! ¡Atención! 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 ¿Está listo ya, cierto? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Hemos tomado el objetivo Echo! ¡ pipiba, que la parte no seierte! ¡UBBA! ¡OL xD ¡Prop! ¡S colescar! ¡Soladía del Liberty' ¡Se verostrnado! ¡No porvá! ¡is todo! ¡Sol!! ¡No porvá! ¡ y 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 ¿Dónde están las malas? Si devuelven esta hueá como estaba, voy a quittearlo de nuevo Vamos a hacer una escopeta atrás mío, soy mala hueá ¿Loco? Se cogen más la hueá, loco, al tratar de ahí aparecí y aparece un guano Cállese culiao, loco, si no vamos a abrir toda la cancha culiao Tenemos la batalla medio grana Pero por la rechucha de tu madre, hueón Me vio a través de planta toda la hueá ¿Qué hacemos acá, poco? No, hay que pasar un vehículo, está buscando un vehículo Eso por todo Mira aquí hay un guano en el borde, mira acá Cállese nos mató a todos Cuidado, vamos a perder el objetivo Charlie Viste que quedaba uno, hueón No, si obvio que quedan, pues están atrás Que se tomen esa bandera, porque se pueden sacar rápido ¡Muy, igual! ¡Le pasamos a hacer un hueón! ¡Muy, igual! ¡Woo, ha costado detrás de una roca, hueón! ¡Ahí, mira! ¡No me la cago! ¡Ahí, mira! ¡Me he echado de esa roca! No pongo ahí, porque me están ni... ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Ahí, mira! Buena Buena Qué chucha, cómo me pegaron un casco Casi me pegaron un casco Hay un buen abajo con pistola El lobo tuyo ahí al frente tuyo No lo veo Es los matorrales Está como por ahí El culo está fondeado El culiao El culiao loco Aquí va el culiao, mira El culiao No lo pudo matar ese culiao No está Hay que poner todo atrás El culiao No, para que se abra el mapa No, no No, no No, no No, no No, no Me vio en la marca Estaba esperando Te arraigo, te arraigo al tiro Espérate Aguanta No, no Si nos tratemos de tirarnos para la bandera a Drago Hemos tomado el objetivo eco, soldados El culiao El culiao El culiao Estaba en la esquina casi, 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 si hubiese tenido un poquito más de vida lo ha matado venga, pico esto ay, Juan ay, pero mal si debería haber mirado para el otro lado cuidado, hemos perdido el objetivo si le hay algo, todavía no muestra no, parece que no tiene que echarme con padre chile jajaja oye, pero, no, mejor no va a poder matar no, son como 3 son como 3 buen trabajo el objetivo charly es nuestro no 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 i ¡Dejame así! ¡Puedo abrir! ¡Alá! ¡Un caberón! ¡Buena! ¡Te moriste! ¡Alerta! ¡Estamos perdiendo el objetivo! ¡Te mando a salud! ¡Te moriste! ¡Poco! ¿Qué? ¡Te mando a salud! ¡Te moriste! ¡Ah! ¡Buena! ¡Bándose con! ¡Otro de los borrachos! ¡A mí lo pesqué con ese buen! ¡Con ese buen le enseñé a hablar! ¡Volar! ¡Se buen le enseñé a volar! ¡Esto le pegó! ¡Tropeita culiada! ¡Vamos! ¡Lengo bala! ¡Botas al agua! ¡La tipo 100 y la culiada! ¡Oh, weón! ¿Quién te mató? ¿Te voy a tratar de reír? ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh, la alcancea con chihuahua! Tengo bala, weón ¿Qué guay te las comiendo? ¡No tengo balas! Aquí empezando a recoger balitas ¡No! Tenía que hacer toda la wea al revés de lo que quería hacer, weón Recogiendo balas, weón ¡No! 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 ¡Ya, vos, pégale al culo que quería ir al frente, vos saco, weón! ¡No! ¡No! ¡No tengo balas, weón! Tengo 12 balas, weón ¡No! ¡No! ¡Ahí, Coco! ¡Mira! Cacha va a 10-2, si parece el Segura es Hacker, pues mira Entró recién, mató más que todos los jugadores Segura Hidalgo, sí ¿Eh? ¿Algo encuentra la firme, po, Hidalgo? ¿Cuántos pan? Quirosa ¿Por el cutie, güa? Ah, vas de culia, vosotros estáis jugando, ¿no? Ay, está rico el melón, güembo No puedo comer el melón, güembo ¿Con vino? ¿Con vino? No, eso ahora lo puedo ver si el de nuevo 8, güembo ¿Y cuando ha sido un problema? ¿Cuándo ha sido un problema? ¿Qué? No, eso ahora lo puedo ver si el de nuevo 8,� dá ba Os3 ¿Se puso Telqiu, tu otra parte, ¿no? ¿Es un problema? ¿Se puso Telqiu Gracias. ¿No me voy? Soldados, capturad y defender todos los objetivos posibles. ¡Vamos vecinos, marcho! No tengo... eh... No tengo... eh... vino. Ah, fuiste a ver. Sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A correr papi! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Están llegando, güey! Me mató, güey. Te reventaron los... Reventaron esas güeyas rojas, güey. ¡Quítate, el otro río! ¡Lo voy a revivir! ¡Ay, si puedo, güey! ¡Disparame, güey! ¡Oh! ¡Lo alcancé! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Te reventaron! ¡Coco! ¡Fíjate, güey! ¡Coco, rey majo! ¡Voy pa'o! ¿Te la humo así? ¡Ahí! ¡Lo te veo! ¡Ahí, ahí te vi! ¡Oh! ¡Lo puedo! ¡Ahí te veo! ¡Puta! ¡Está con humo! Igual me mata con... ¡No se levanta, en quiere! ¡Que se tiene! ¡Puha! ¡Que se va a caer! ¡Puha! ¡Vavirme! ¡Viva! ¡No te creo, güey! ¡Viva! salieron las puertas parecen no agarré salieron las puertas por la chucha weón donde matan weón hay algo conmigo que pase no me arreguen 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 oh donde estaba ese puño mira me había acostado un chancho con la MG está abajo mira para acá ven aquí acá están weón mira escopita rico no tenía ángulo no está por la derecha por si acaso ve no te creo weón nada ya p*** 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 ya entraron esos culiados los blancos otra vez por la concha p*** p*** no p*** no 노�os no te creo no tenés campeado no no ni te tiramos los tiraron siempre y nos los dejaron echar los culiaos pero chiles la rata arriculia, loco ¿dónde está? me mataron que araña de rincón literalmente ¿dónde está acá? estaba subido ahí arriba de una chimera me volvaste, ¿qué te cuesta? ¿basta algo? no yo me tiró, no, no vamos a ir por fuera, voy a ver si lo puedo sacar ya está co, 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 co se hace la risa o no, no, no no, no no, no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es lo que tú de nuevo este cabrón reculeado? ¿Eres un ratero? Ok. 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 Hay una MG de Watt Hay una MG ahí, mira Bueno, y hay uno a la izquierda Uno a la izquierda ahora ¡Ah, caleta, huevones! Cuidado, huevones Me ha aburrido ahora esa huevosa Escopeta reguleada, huevón Huevón, la cago No, no tenía Y la arma de médico es capaz de matar esa huevosa ¿Por qué nos dimos a cochar? Porque perdimos Quizá perdimos Quizá perdimos Vale, cabrón culiado Se va a la voz con esa de las que Me cago Ok Ok Te mandan salud un poquito también El Geyo ¿Cuál es el Geyo? El Geyo no se acuerda Ah, sí, lo conozco ¡Buenas Geyito! Dice que me acuerda la hermana Jajaja Ahora no veo a nadie ¿Dónde está el Geyo? ¿No puedo ver? Tomamos, tomamos, tomamos Me mataron, ahí es como... ¿Hoy mataron a alguien atrás? Sí Ese culiado tan suzal, se acuerda que ves Había matado, cuál es el fin que tiene, porque tendrá más ventaja de la que antes Si me hubiera dado un estupendo Sí Unido, 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 unido. Ah, me lo vengo de la concha de su madre. Me lo vengo de la concha, me lo vengo de la concha de su madre, me lo vengo de la concha de su madre. Me lo vengo de la concha de su madre, me lo vengo de la concha de su madre. Me vieron ya por ese caso. Ah, hasta el frente, la munición está. No, 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 no. Mira, tenemos que hacer un escuando algo, ¿os población? Yo, estamos del otro lado, está acá? No está del lado de nosotros, hagamos un escuando algo para que se metan con nosotros. vale, lo voy a hacer tú o lo hago yo? ahí ya lo hice, eh, Paul vale, vale, cuidado que está el comete al frente ¿lo podés invitar o yo lo hago? no, porque se meta adentro del escuete por eso lo voy a ir a invitar yo va a hacer una boluda yo para invitarme a él ahí lo mire pero está aquí en el disco el 3-0 no está en el disco el pongo está en el disco ¡CREATIVE! debe estar muteado estamos perdiendo bravo perdimos oye, pero me he one-shot tío que chica eres culiao campeante cagamos a la derecha del todo hay... no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 falta ahí tú nomás, poquito o ya cuidado vamos a la otra patrulla por guau que va a hacer toda la invitación acá en el server en la patrulla puta el perro reculeado de la escopeta weón que la escopeta no 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 con la escopeta bueno con la escopeta ese culiao es un maldito no te creo otro culiao con escopeta en el mismo squad espérate que estoy con el creativo metes aca mejor despues voy a pedirle ese squad para que este squad no se estaca con nosotros oh me faltó una bala y mira algo me damos una parrulla el coco mira algo me damos una parrulla el coco mira 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 van pasando por la izquierda por eso ooo esta aqui en la esquina ooo el culiao esta aqui mira esta cago el culiao donde esta el culiao hay cochino culiao hay cochino culiao no te puedo abrir Tiene dos más, tiene dos Oh, está ahí acostado, detrás de las cajas, weón Está ahí, mira, cuidado Está ahí, está ahí Ahí está el culio Mira el culio, oh, se lo pide a todo Ay, chucha, su madre Ah, cagó, weón Está ahí está por la orilla y algo ¿Dónde está el culio? De guata con la escopeta No está abajo, capaz que esté abajo No está abajo Tampoco está abajo Concha, que madre, weón de guata Ay Atención, hemos perdido el objetivo, bravo No sé qué me pasa Mierda, mía Ah, pero cucha de tu madre, weón Que tenga alguna desventaja Esa rueda de escopeta, weón Aquí hay buenos muertos, por acá Ah, se me cayó la conexión Aló Aló, sí, ¿estáis bien? Se me cayó el juego Tú, se me cayó el maracuero Hay un hueón por acá Ah, chucha, ahora Con cola bien Hola, maracuera No, 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 no ¿Qué onda estoy, weón? ¿Dónde salí, weón? Viste, se le acabó el cheat al... Ay, algo ¿Va por la derecha, lo cuáles? No, 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 no de una acuación Gracias. 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 No, 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 está al otro lado. Ya déjame echarle a uno. Tranquilo, aguanta. Tien, expulsado. Listo, ahora puede cambiarse a social y le pongo el bueno. A ver. Tan sencillo como este. Aquí no se significa que era un poco. A ver que tenemos el juego, a ver. No, 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 no. Aquí hay otro. Listo, muerto. Arriba, arriba. Muerto, muerto. Muerto, vamos. Aquí hay otro. Oh, me faltó, me faltó. ¿Lo mataste? Sí. Pero viene otro, pero viene. No, no viene nadie más. No, no viene. Hasta la derecha, a la derecha. Oye, güey, ¿qué mierda? Me faltó una bala. Oh, me están disparando, me hecha que verdad esto. A ver, te eché humo. Vale. Por el callejón no tengo nadie, eh. Si queremos plantar cara en esta lucha, debemos tomar los objetivos. Voy por fuera, eh. Por el lado de la munición creo que viene. Ah, concha, que madre, tengo huele acá. Oh, tengo huele acá, huele. El objetivo delta ya es nuestro, soldado. Arriba, Guidalgo, arriba. 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 Y a uno ahí. Ay, qué huele pasa, güey. Ay, qué huele pasa, güey. Ay, tiene escurado, loco. Hay que mandar a estos huele. Le pego en la cabeza y no los mato. Vuelten acá. Vuelten a las municiones, güey, por fuera. Matea a uno ahí. Entendé. Matea al que está de cerca. Vuelten acá a las municiones. Había un pipa más. Había un pipa. Ay, va, cómela. ¡Me la mandó a guardar! Me la mandó a guardar el chuchu su madre, loco. Va a pasar la patrulla a usted, compadre, ¿por qué no? Estoy ni ahí con el lado. Están tomando D, salgo en D. Vamos a perder el objetivo Delta. Hemos tomado el objetivo Bravo. Ay, cuidado por acá, con escondido. Como no. Está yo ahora mismo. No, está ligado. No, no, no. Si estaba, estaba por tu lado, no está. ¡Hilfe! Vale Por ahí, por ahí Hay 3 adelante, ¿no? Estamos ligando, vamos a matar Tiraste 4 yo, encima de ahí 3 Me da ahí 3, ok Hemos perdido el control del objetivo, bravo Dale, esquina izquierda, el p*** En el tanque, weón Están abajo, están abajo Se quedan ahí Sí, se incomodó ¡Ah! Viste, weón ¿De dónde te mató, weón? Como de B, weón Están allá en la esquina, mira ahí Cuidado, weón Atrás, a la izquierda Allá están, allá Allá, allá Allá Ahí, ahí lo que pasó ¿Lo viste? Ahí lo maté a uno Ahí, abuelo Ahí, abuelo Aguanta, es curioso si ese bomba lo mató Pues mira, marido Vamos a estar tirando ¿Nos queda por unos cerdotes? ¿No? Vamos a tomar el cerdote, weón Voy por Delta Ah, está lleno Delta, weón ¿Qué? Sí, hay como 3 o 4, weón Es como iba a pasar No la 3 me pese a hacer 0, papi No la 3, me pese a hacer 0, papi No la 3, me pese a hacer 0, papi No, no la 3, no la 3 ¿Y qué me estás, eh? No, 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 no Oh, no ¡Pero papá, Pipo, weón, eh! Eh, mire, que lo dejé, me quedé todo blandito, weón No, feo culiao, puta, ese conche sumare de nuevo está campeando ahí, weón ¿Dónde están? Ya lo mataron Pégate, weón, te reíste, weón Dale Dale Hay que tengáis el invito, papá, pión Están ahí en la esquina Vámate Ya está, culiao Oh ¿Dónde está? ¿De ese lado? ¿De ese lado? Sí, está acá Oh, me pusieron un pego casco Weón, que mierda, loco, le pegué toda la wea y no lo maté, weón Atención, vamos a perder el objetivo del caso Ah, si es loco, le puse toda la pelga No comió trabajo, weón No, ni una Que va No, ni una ¿Fue el invicto? Sí, Cresti está pegado ahí, weón Ah, alcanza de a ver el caso, ¿dónde está? No, sí No ¿What? ¿Y por qué me cae? ¿Qué? ¿Por qué es contigo? Ahí, ahí arriba Hay almas, ¿sí? Me equivocé de armas y salí con el lativo. Fácil. ¡Ah! Había mucho agua. Un culiao estaba de guata. No sé, es muy chata. Está loco que hay un guano en un rinconcito. No se le vea nada. Ni más cero. Un culiao. ¿Qué? Lo va a pasar, ¿no? No, no. No, no. Estoy perdiendo, ché. Oló con el cañón del tanque, bueno. ¿Quién me veía, güey? ¿Quién me reí, papi? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tres ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ah! Me quedó uno afuera Está por el lado de la caja de munición Son dos, se están reyendo ahora La caja de munición Un poco Ahí ¡Conche! ¡Qué mal! ¡Hay más, po! Yo si te dije que eran dos, se estaban reyendo Sí Químate a uno, ¿cachai? Quíí que iba a caer a ocho Eran tres, güey ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Cuñado fantástico! ¡Vamos! No puedo decir que tiene a 160 El Choker 12 Se pega a los menos cacos con esa lagera Me va a dar algo Llegué la ría Cuidado que está la ría, está en la caja de campeón Ahí tiene humo para que no se vieran Yo soy malo, pero vos en la naga Vos también sois Pero malo, loco Yo soy malo, pero este vos en la naga Salió uno Aquí el martillo, aquí el martillo Aquí el martillo, aquí el martillo Hola Tengo que tirar tanta gracia No sé si era caso Hay que tener cuidado arriba Hay uno arriba, Coco Dos, tres No, más caleta hay uno El Kreti va para allá Con sus cometas El Kreti se los manda a todos en buenas guardas Acá viene, guarda atrás, por detrás de nosotros, por detrás de nosotros Hay otro, hay otro más Hay otro más Con dos, tres Ahí están, ahí están Sí, ahí son tres Cuidado que aquí son tres ¿Vamá? Sí, ahí están Pocí, aquí está Ah, qué hombre Que hombre Con chinovales Veamá Mirá, aquí a mi lado ¿Por aquí? Por aquí está o va a salir por donde estaba yo al fondo donde están las municiones me tuve que suicidar me alcancé a matar lo mataste ahí en la esquina, ¿no? que a ti me lo mató está por el lado de la caja de munición agarría el balcón ese perro, cuidado, loco van por atrás, por donde estaban ustedes van dos tres, cuatro que bien, vos campeando allá a mí me mandó una buena racha bueno, ahí se compare a todos los huevos y el noco aguantate, me he tomado ahí tenés médico no alcancé pero bueno, esto es el seguimiento de culiado que es rapidito que son amariconados los culiados están todo el rato mira, la esquina, güey ah y hay uno, ahí arriba me ha matado arriba, campanario arriba, campanario todavía está ahí arriba ¿está bien? se cayó el culiado y se mató oye, la guía me la está quitando todos los culiados ah, qué buena acá al lado mío, güey ah, por el otro lado también coche, coño van por la calle, güey cuidado, ahí están ahí, mira ahí están coche, coño, es buena están ahí, mira están ahí, mira acá arriba, güey 뒤 ahí acá arriba a ver arraga guay, gacha el guay me mata de la chusta, loco En el órgano. Llegaron el headshot más rajado de la historia, weón. Tengo mucho pin, weón. Se va a ocupar pin ahora. Tengo 160, weón. No, 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 no. Que ya no estoy yo, mira. Que ya se le ha cachado estoy. Todo el objetivo, eco, soldados. Por ahí, weón. Otra, weón. Que tal suerte, weón. Lo deje el que en el eco, weón. Tengo que buscarlo, weón. No, 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 no. Ah, catchy. El Google se puso agachando la puerta. Allá viene. no viene a la derecha si, estoy allá viene allá si me reí ríeme porfa no, si me pegó allá me pegó allá al culo de un casco por el otro lado yo por ser así y 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 hoy me escuché con un cabrón chico con un amigo de mi hijo mi casa en la cual tenía faloma tenía tuxi tenía pito y tenía ¿qué más tenía? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los ácidos ácidos y los chaval más jajaja loco tenía tuxi que es como un polvo como el color de la cuic ¿cachai? antes los cuic ¿te acordáis? es lo mismo, el mismo sabor el mismo olor la voy a como que falopear y después te vas Después tenía falopa, tenía pito, tenía ácido y tenía... ¿cómo se llama los otros? Como unas cápsulas, como una... y pito. Cuidado, loco. Andá, bro. ¿Usted jugando con el...? Esta hueva va a cagar, este serbio. ¿Creative? ¿Usted jugando? Sí, quizá en otro parrillo que está andando. Sí, espérate. Sí. Imagínate, bueno. Lo más probable es que la hueva fuera del cercano. Sí, ¿viste cómo hasta ahora huele? Aparte de entrar a los huevos. Sí, en este huevo no hay nada aquí, ¿no? No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, no, no.